El espectador lo tengo convertido como en una cosita, en una cosita. Estaba tirando suelto, porque es como un hipólico en las cosas. Pero, 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 pero. Yo lo primero que primero me sacaron, dije que son famosos. Son famosos, ¿no? Sí, la misma, la misma. Sí, 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 sí. El chupillo, no me importa. Yo lo hicimos en serio. Mario, no. Siempre añoramos o inventamos la vuelta al hogar. Porque siempre veíamos que era el lugar de la vida inquieta. Platonos, Platonos, qué mal me hiciste. Hace muchos años que estoy enfermo y es por el libro que tú escribiste. Usted no tuvo que volver a la ciudad amada y encontrar otra. Donde nadie buscaba aquella inquietud y el hogar no era como el suyo y el mío. El lugar de combate de los que llegamos tarde al palacio, a la corazón o a la plaza. Usted me sostiene, pero yo he vuelto a la realidad pavorosa, la que dice. Los poetas, en los años finales, deben sonreír ante las insolencias. Los poetas, al morir, si no se defienden, quedan en las manos que siempre despreciaban. Los poetas, al morir, si no se defienden, quedan en las manos que siempre despreciaban. Gracias.